En esta versión número 28 de la Miss Pelarco nos encontramos con Marcos Cobo, más conocido como Marcos Envy. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, compadre. ¿Y tú cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, súper contento de tenerte nuevamente acá en la comuna. Pudimos disfrutar el año pasado de un gran show. Y el día de hoy, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, la verdad es que hoy se viene un show prendidísimo. Previo a este 14 de febrero tengo una sorpresita también para los enamorados. Así que hoy se nos viene una noche llena, llena, llena de romanticismo. Y también un show prendidísimo para toda la gente porque veo que llegó mucha gente hoy día. La verdad es que estoy demasiado contento porque la gente ya está eufórica. Si ustedes pueden escuchar, están gritando en este momento. Así que estoy un poquito nervioso, siento un poquito de nervios, no te lo niego, porque estoy a punto de salir al escenario muy nervioso, pero a la vez con toda la fe de entregarle lo mejor a toda la gente, a la hermosa gente de Pelarco. Estamos seguros que será un gran show igual que el año pasado y te deseamos la mejor de la suerte. Muchas gracias. Cuéntanos un poco, Marcos, ¿cuáles son tus proyectos este año en televisión, en la música? Sí, la verdad es que ahora estoy trabajando para hacer la canción oficial de un matinal muy importante en televisión. Todavía no puedo revelar muchos detalles, pero apenas está confirmada 100% la noticia, vamos a tirarlo. Pero se vienen proyectos muy buenos, tengo un viaje a Argentina también para salir del país a hacer unos eventos, algunos proyectos por allá. Y también estoy haciendo la canción oficial de una campaña de una persona que está postulando a la presidencia del Perú. Así que me gustó mucho su historia y me inspiró un poco en su historia para crearle una canción. Sin más allá de irme por la política y todo eso, esto es algo musical, a que quede claro. Pero esos son los proyectos que tengo hasta ahora, también estoy trabajando junto a Marco y Nojosa, una canción que se nos viene. Y bueno, eso, con todo trabajando y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Marco, te felicitamos y te deseamos la mejor de la suerte en esta noche en la Miss Pelarco 2016 y esperamos que Zumbayé esté presente. Así es, compadre, todos a bailar Zumbayé. Despídenlo conmigo porque esto recién comienza.